hasta el presidente municipal aleluya anda como el zorro negro buenos días buenos días gracias gracias de aquí pues tenemos la grata compañía que lo vende pero ahora si trajo algo bueno a julio acuña algo bueno no bien pues muy contentos muy muy alegres porque seguimos haciendo logros y yo creo que está esta máquina que ahorita le va a explicar mario de qué se trata pues es única en el estado y yo creo que en el país que compren una máquina del año y de esta calidad entonces eso es gracias a los cabulquenses primeramente otra vez gracias al agradecimiento a los periodistas que nos están acompañando y por medio de ustedes la gente se entera que hacemos con el dinero de cabulca no entonces primeramente técnicamente quiero que mario aquí nuestro director de omapa les explique de esta máquina no salió mario no pues buenas tardes muchas gracias a medios de comunicación a compañeros que nos acompañan ayuntamiento del gobierno del estado y agradecerle también a toda la comunidad no porque gracias a dar pago de su recibo oportuno se pueden dar estos logros sí entonces esta maquinaria es una maquinaria del año cero kilómetros nos trajeron de hecho solo se rodó de aquí de la michoacana para estacionarla aquí enfrente es una máquina xmg el servicio que nos va a dar esta maquinaria nos lo van a nos van a bajar de lo que es mina y narradura van a venir a darle servicio a ellos hay un stock de refacciones y entre otros vienen al área operativa haría que dirige gustavo hernández y javier vadillo para para qué va a ser esta maquinaria para atención pronta de tanto reporte de maquinaria de reporte de fuga drenaje contratos entre otros no prácticamente eso es lo que se puede decir es la única maquinaria con cabina aire acondicionado y también calefacción que nos va a beneficiar en la época de invierno que viene próxima no ahorita se hace la entrega y se le va a hacer entrega al área operativa muchas gracias el número económico va a ser la retro 15 sin embargo sería la la sexta maquinaria que tendríamos nosotros para para las intervenciones que les comento y el costo fue de 89 mil dólares masivo no hay nada de nada no no pues enhorabuena es lo que queremos informarle no se indica algunas palabritas pues nada más darle las gracias a todos los usuarios de un mapa que sigan contribuyendo para llegar a estos logros todos los municipios del estado de todos los 72 municipios pues también que nos echen un verbito pues que no nos traen nada claro que sí mi presidente por supuesto pues primero el reconocimiento desde luego a una administración municipal muy eficaz gracias al liderazgo de abraham en la mañana y abraham no el cubano pues así lo conocemos en el estado fíjense pues rápidamente circunstancialmente estamos en una reunión de trabajo con el organismo operador de agua potable como nos platicamos presidente es uno de los organismos más eficaces en el estado se los quiero decir públicamente el gobernador nos ha encargado poder estar revisando pues un proyecto donde sea funcional donde haya eficacia para que sea un modelo que podamos reproducir esa es la reunión de trabajo que tuvimos esta mañana presidente decirte que tienes un equipo fabuloso la verdad con el liderazgo de mario también el ingeniero el regidor que anda por aquí nos explicaron a detalle la transparencia que hay como está realmente también la unidad que hay con los trabajadores como llegaron con una visión de integrar y que eso es realmente lo que hace la diferencia no gracias es parte de lo que me decían se acabaron los problemas con el sindicato aquí hasta las fiestas son en conjuntos y las hacían separado nos llevamos muy buena información presidente nos llevamos una visión muy integral y bueno pues este reconocerte públicamente reconocer públicamente y tiene que ver desde luego con este con este liderazgo que tú le haces siempre eso sé que toda la administración está funcionando igual entonces felicidades enhorabuena y pues bueno nos tocó acompañarte aquí en la entrega de esta de esta maquinada gracias gracias por venir y sobre todo replicar estos en los otros organismos del estado y como la primera vez que empezamos y dijeron que Aguapieta es el que estaba en lo mejorcito y luego luego se dieron la tarea de de ir a Aguapieta y ver lo que en qué podíamos copiar o qué podíamos hacer igual que ellos y pues así fuimos mejorando y creo que ahorita que Aguapieta es el ejemplo para los demás son mapas los centros de operación de agua y aquí pues ayudarnos porque simplemente es sonora no somos sonora y hay que ayudarnos el lunes recibimos también la grata noticia de que pues en la cuenta pública del estado pues cinco somos los aprobados de todo el estado eso pues tiene que meterle ganas a los demás aunque te arranque la cabeza y pues los demás pasaron con seis, siete y el único cien es Caborca de todo el estado y lo digo públicamente estamos en el primer lugar pero ese es el gran equipo que ves aquí, nadie solo, aquí todos lo hacemos todos juntos y eso para la ciudadanía de Caborca que nos ha apoyado y pues ni sin decir el gobernador, sin el gobernador atrás pues no sería posible esto pero esto también de poner aparte al gobernador a un lado al gobierno federal, estatal, si no hace ese equipo y ellos no quieren Caborca como lo queremos nosotros cada integrante de aquí pues no son los logros ¿no? entonces nos gusta ser el número uno y seguiremos siendo el número uno y llévales a las noticias también al gobernador que como número uno estamos recibiendo como número setenta y dos, queremos recibir como número uno y ya está grabado vale, gracias gracias a todos algo bien, gracias la entrega, la entrega psicólica de la llave, pues dónde está prende ya la manotearon la llave ya la manotearon la llave ya se la hace bien, si prende prende o nomás está así no, verás, si no prende pues prende sí, para prenderte, a ti fue un escándalo otra vez, mira no pasa nada sale, hay que hacer una buena entrega, Mario mira nomás porque tú eres la que va estos son los responsables enhorabuena por Caborca y por Sonora viva Sonora a ver, prendanla pues no voy a fallar falta que le hagan manotear la batería ahorita revisa en qué carro anda la batería nueva algo bien, anda contento el cubano y contento de toda la raza Caborca, pues estamos contentos porque es una unidad nueva nuevecita, cero kilómetros falta que no traiga pito al llavazo ya pasó la prueba ya sé que no le estaba pues atrás de cámara así te la llevas nomás atrás enhorabuena, levántala a ver si sirve esto chingada a ver si sirve a la pala a la pala ahí sirve la pala era bueno ya va a salir ya, ya, llévatela ya, llévatela a chambiar vale, sale, llévatela raza querido auditorio pues es una unidad nueva que va a ser responsable ahí va el influencer del Mike va a ser responsable del mantenimiento de la mina mira, bueno, cuando te pelees con la mujer te pueden sacar de ti así nomás algo bien algo bien, por favor hasta el presidente bien, muy contento vale ahí estamos gracias a chambiarlo pues vale, gracias presidente una pregunta la palo verde cómo andas andas contento echando chamba ahí así es pues es de la gente tantos años primeramente ya estamos titulándole titulándole su terreno a cada persona va a entrar un buen billete cuando paguen los prediales no, no pasa nada ahorita va a ser gratis pero cuando paguen los prediales se va a ver reflejado en más pavimentación más luz le podemos poner el agua y la luz legalmente algo bien ahí estamos ahorita poniéndole pues el agua lo hemos dejado poner el agua y drenaje y con comisión coordinada varias extensiones de la luz y ahí vamos pavimentación no les puedo decir que próximamente porque está en los callejones y aquí varias calles no, no, no pero cuanto podamos lo vamos a lograr hay que pensar en grande claro que sí muchas gracias en bróncalo aquí anda el gobierno del estado y pues algo le vamos a tener que trozar estamos pendientes raza cuídense y Dios me los bendiga